Tú sabes bien que ese cuadro es importante para mi papá, es mío, yo lo pinté Ah, Julieta, por favor, muy temprano para escuchar tus gritos, me voy al trabajo ¿Cómo puede ser tan insensible? Chicos, suelten el pasado, por favor, ya Su mamá no está, está muerta Y además ya me cansé de mirarla todos los días acá en la sala Yo me voy a casar, tengo una novia Tengo que respetarla también, ¿no? ¿Y nosotros no merecemos respeto? O sea, el recuerdo de mi mamá no merece respeto ¿Dónde está mi cuadro? En el almacén Si quieres lo llevas a tu cuarto, pero ese cuadro no vuelve a la sala Ah, otra cosa Si quieres poner un pie en la calle, me dices dónde vas a ir y con quién Estás loco He sido demasiado permisivo contigo, no quiero que vuelvas a ese barrio de malandros Va a salir conmigo, papá, ¿ok? No tienes de qué preocuparte Muy bien, tú te encargas de cuidarla entonces Lo odio, Domenico, te juro que lo odio No te preocupes, yo voy a ir a buscar el cuadro y salimos, ¿ok? No te... ¿Y eso? Me quedé pensando en lo de ayer y te traje esto ¿De verdad crees que puedes estudiar? ¿Por qué no? Si tú eres súper inteligente Simplemente es cuestión que te prepares No me gustaría ver que acabes como tu papá Y oye, tú eres súper talentoso ¿No te acuerdas que pintaste ese mural tú solito? Sí Bueno, creo Solo tengo que recordar cómo lo hice Mira, tienen un montón de carreras y de cursos Tienen diseño gráfico, este te puede interesar ¿Diseño gráfico? Suena bien, ¿no? A ver, hay que buscar en la web Me entrego al amor y quiero hacerte feliz ¿Por qué haces esto por mí, Julieta? Mira A ver Julieta Pasó algo entre nosotros, ¿no? Siento no recordar, pero... Sí pasó algo, ¿cierto? ¿Pasó? Jair, tú sabes que yo siento algo por ti Sí, sí, yo sé Solo que... Me gustaría tanto recordar Siento que debe haber sido increíble Debí haber sido el hombre más feliz del mundo ¿Qué, qué? ¿Eso? ¿Eso qué fue, ah? Tú también me gustas Solamente quiero que vayamos más despacio Para que las cosas salgan bien Nada más Sí, claro Bueno Entonces somos enamorados ¡Claro que sí! Espera, espera, espera Para confirmar lo que he escuchado Porque yo soy medio bruto Tú sabes, a veces me escucho mal Yuli ¿Quieres ser mi enamorada? Sí, claro ¡Vamos! ¡Qué tal, vulga! ¡Vamos! Ya, tranquilo Ok, ok Fue muy bonito Digamos que fuimos enamorados Pero igual no duró mucho tiempo ¿Qué, por qué? ¿Por mi accidente o qué pasó? No sé ¿Cómo que no sabes? ¿Me estás escondiendo algo? Al menos dime Dime cuánto tiempo duró, ¿no? Un mes Una semana Un día No, no sé Realmente no sé ¿Qué? ¿Cómo no vas a saber? Ya Al menos Creo que sí sabes Por qué terminamos, ¿no? No te voy a creer Si me dices que no sabes No, pero es imposible Pues algo debe haber pasado, ¿no? Tu viejo es tremendo mafioso Mi papá no es ningún mafioso ¿Cómo que no es? Oye, oye, oye Si por miedo tu viejo El gato se ha alargado ¿Sabes cómo lo sé? ¿Sabes cómo lo sé? Porque mi viejo Trabaja para tu viejo ¿Sí? Sí, para tu papito Rosy Mi viejo es su sicario de confianza Bueno, nosotros discutimos Y de ahí desapareciste ¿Desaparecí? O sea, yo intenté llamarte Te escribí Intenté ubicarte por muchos lados Y nada Bueno, supongo que fue por el accidente Ya, de ahí solo te vi En el pasillo del hospital Ni siquiera sabías quién eras tú Y mucho menos yo Sí Debe haber sido el accidente Por eso no te respondía Seguramente ¿Cómo se te ocurre pedirle a Raimundo Rosy Que te saca de la cárcel, ah? Eres imbécil, ¿o qué tienes? ¿Todavía lo acusas de mafioso Y lo amenazas diciéndole que había sido su sicario? ¡Eres un idiota! Uy, yo no le he dicho nada ¿Qué tienes, ah? Yo no he hablado nada Yo no he dicho nada ¿Me lo vas a negar? ¿Me lo vas a negar? Me has metido en serios problemas ¡Serios! Mi cabeza puede rodar por tu culpa ¿No te das cuenta? No sirves para nada, chivolo de porquería ¿No te das cuenta? Ya, suéltame, suéltame Ahora vas a aprender Que a tu viejo no se le juega sucio nunca más ¿Me entendiste? ¡Nunca más! ¡Vamos, entra! ¡Adentro! ¡Ahora vas a aprender! ¡Suéltame! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Dije algo? ¿Estás bien? Dime algo, por favor ¿Qué pasa? No fue un accidente, Julieta ¿Qué? No me asaltaron Fue mi viejo Mi papá Mi papá me hizo esto 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 Gracias por ver el video.